Para todo proyecto de ingeniería, geociencias o de gestión del riesgo de desastres GRD, es necesario contar con una base de datos geoespacial lo más nutrida y actualizada posible, para poder utilizarla en nuestros diferentes sistemas de información geográfica SIG de nuestra preferencia. Así, cada entidad técnico-científica es responsable de poner a disposición su información oficial de competencia, para estudiantes, profesionales y tomadores de decisiones. En esta serie de videos les traigo la actualización de las fuentes para descargar información tanto vectorial como raster, que también nos servirá para los futuros cursos de ARGIS, QGIS, entre otros, centrándonos en esta ocasión en información vectorial general, límites, vías, centros poblados y demás elementos expuestos que nos servirán para nuestros proyectos. En el siguiente video descargaremos información para la GRD, de entidades técnico-científicas como el INGEMET, IGP, CENAMI, CERFOR o CENEPRET. Y en el tercer video descargaremos la información raster, modelos digitales de elevación, imágenes satelitales y multiespectrales, ya que algunos enlaces de videos anteriores ya están desfasados, han cambiado o ya no existen. La información que descargue va a ser de mi país, Perú. Sin embargo, les puede servir para su capacitación si están en otros países. Sin más, mi nombre es Elvis Alcántara, ingeniero geólogo, sean todos bienvenidos. En la primera parte, veremos la información base de descarga directa y actualizada. En la segunda, las fuentes de información que solo se pueden utilizar de forma visual, y cómo usarla dentro de nuestros programas SIG. Y en la tercera, veremos geoportales en los que solo se puede visualizar información, más no descargarla, por lo que tendremos que utilizar sitios de terceros para su obtención. Todos los enlaces los compartiré en un archivo que está en la descripción. Ok, esta es la página de inicio del IGN, en donde, más abajo, vamos a poder encontrar servidores WMS. Información de estos sectores, lo veremos en las siguientes partes. A lo que nos compete, se encuentra en la parte final, acá. Como pueden ver, aquí pueden descargar la información de los cuadros de empalme, a uno en 100 mil, 50 mil y 25 mil. ¿Qué son estos recuadros que pueden observar? ¿Qué corresponde a la división geográfica del Perú? Y lo otro importante, son los límites oficiales, departamentales, provinciales y distritales con los que cuenta el Perú. En campo, podremos encontrar alguna incongruencia con estos límites. Caceríos o centros poblados que caen en un polígono, pero mencionan ser de otro distrito. Sin embargo, como información base oficial, estos serían los límites con los que deberíamos trabajar. Para su descarga, lo único que tenemos que hacer es un clic en cualquiera de estos datos. Ya estaría. Si entran dentro de estos archivos comprimidos, encontrarán que tiene todos los atributos de un archivo Shefile, listos para poder utilizarlo en nuestro SIG. Pasemos a la siguiente entidad, el MTC. En esta página podremos encontrar los enlaces de descarga de carreteras, ferrovías, transporte aéreo o transporte acuático. Por ejemplo, transporte por carreteras, podemos ver las redes tanto viales, departamentales o vecinales. Y dentro de cada uno, podremos ver las versiones 2016, 2017 y 2018 a fecha de publicación de este video. Fácilmente damos un clic y ya tendríamos esta información. De igual manera con los otros atributos. Red vial de departamental y vecinal. De tarea les dejo descargar toda la otra información. Ahora continuamos con el MINAM, Ministerio del Ambiente. En este enlace pueden encontrar toda la información disponible para descarga. Por ejemplo, para sus análisis, a ustedes les puede servir esta capa de información de cobertura vegetal. La más reciente información es del 2015. También pueden encontrar su memoria descriptiva para este atributo. Damos un clic. De igual manera, queda de tarea la descarga de los otros datos que a ustedes les interese. Continuando con este sector, ahora vamos a ver al CERNAM. En este enlace ustedes pueden encontrar información geoespacial. Tanto visores como portales de datos. Para descarga, por el momento lo que nos interesa es el Catastro de Áreas Naturales Protegidas. Con un solo clic se puede descargar esta información, que es la más reciente en cuanto a estas áreas. Continuando, vamos a ver el tema del Ministerio de Educación. En este caso lo que nos importa es la ubicación de estos establecimientos de educación. Jardines, escuelas, secundarias, universidades, entre otros. En el enlace que les comparto pueden descargar el padrón más actualizado que se puede tener hasta la fecha. En esta ocasión, por ejemplo, tenemos del 26 de enero del 2024. Damos un clic y ahora acá lo podemos descargar. A diferencia de los otros archivos, esta va a ser una fuente de datos que vamos a tener que procesarla para ingresarlo a nuestro sistema. Cuyo proceso lo veremos más adelante. Continuando, otro sector de igual importancia que el anterior es el Ministerio de Salud. Del cual nos interesa saber la ubicación de estas instituciones prestadoras de servicio. En este enlace que les he compartido pueden encontrar de igual manera el padrón más actualizado. A nivel nacional. Para descargar toda esta información simplemente vamos a dar un clic en este enlace. Como ven, la descarga es un archivo Excel. Que también veremos al final cómo se ingresa esta información en nuestro SIG. Ahora veremos a la Autoridad Nacional del Agua, ANA. En el enlace que les estoy compartiendo vamos a ver toda la información que nos pone a disposición esta entidad técnico-científica. Por ejemplo, las unidades hidrográficas. Tenemos en diferentes formatos. Los WMS, KML o los SheFiles. Por ejemplo, un SheFile. Vamos a dar un clic. Y ya estaría. Se estarán seguro ya preguntando a esta altura qué son los WMS. De sus siglas en inglés, Web Map Service. Son enlaces que nos permiten conectarnos desde nuestro sistema de información geográfica a un servidor de esta entidad técnico-científica. Y nos permitirá visualizar información, pero no manipularla. Por ejemplo, en ArcGIS Pro, para poder utilizar esta información, tenemos que ir al catálogo. Aquí en esta parte, simplemente damos un clic derecho. Nuevo. Nuevo servidor. Nuevo servidor WMS. Este URL es el que nos pone a disposición la entidad. Copiamos. Pegamos. Y aceptar. Ahora en catálogo aparece una nueva pestaña de servidores. Desplegamos. Y aquí están estas unidades hidrográficas en WMS. Clic sostenido. Lo jalamos a nuestro mapa en la parte superior. Y ya lo pueden visualizar. También pueden hacer consultas con un clic, si es que están con la opción explorar activada. Como ya les mencioné, es útil para hacer consultas, pero no podemos manipular estos WMS como si fuera un Shefile. Otra información de esta entidad que nos puede ser de utilidad, son las fuentes de agua. Tenemos por ejemplo, superficial, ríos. Y acá lo tienen, como ya ven, WMS o Shefile. Y acá también información de la fuente de datos. Acá nos dice que la versión es 2021 a escala 1 en 100.000. Descarguemos el Shefile. Como ya saben, quedan ustedes descargar toda la información que les interese. Finalmente, otro sector importante es cultura. En este enlace ustedes van a poder ver la localización de los pueblos indígenas. Damos un clic. Como pueden ver, este es un archivo compartido. Para descargarlo, damos clic aquí. Y listo. Para poder agregar esta información a nuestro SIG, lo veremos más adelante. Miren, todo esto es lo que hemos descargado en estos momentos. En este video, el SIG que estamos utilizando es el ArcGIS Pro. Vamos a insertar la información que no sea Shefile. Por ejemplo, centros poblados indígenas. Lo principal que nos interesa en este archivo es las coordenadas. Pueden ser geográficas o también UTM. En este caso tenemos coordenadas geográficas, X, Y, Latitud y Longitud. Muy bien. Vamos a preparar el archivo. Para lo cual creamos una hoja en blanco. Acá vamos a copiar toda la información. Para no dañar el archivo original. Control-E. Control-C. Y aquí pegamos. Control-V. Vamos a eliminar las filas que no nos interesan. Ahora sí tengan mucho cuidado porque solo vamos a dejar una fila para los títulos. Por ejemplo, UVgeo tenemos que dividirla al igual que acá, acá, acá y acá. Estos datos de acá lo vamos a mover más abajo, a la fila 3. Número también. Hacemos lo mismo con todas las filas. Movemos. Para este ejemplo nos quedamos aquí. La otra información también la podemos preparar, pero tomaría más tiempo. Les dejo de tarea. Eliminamos. Eliminamos las dos primeras filas. Ya estaría listo a una sola fila de títulos. Ahora vamos a guardar. Por ejemplo, con el título de Comunidades Indígenas. El formato recomendado es CSV. Guardamos. Cerramos. Ahora en nuestro SIG vamos a conectarnos con la carpeta donde están esos datos. En carpetas, agregar conexión. En este caso sería en inicio, descargas, aceptar. Desplegamos. Y aquí está este archivo. Clic sostenido como lo hago yo. Jalamos aquí. Ahora simplemente a este archivo le damos un clic derecho. Crear datos a partir de tabla. De X, Y a punto. Campo X, coordenada X, campo Y, coordenada Y. Por defecto siempre se nos guarda en nuestra base de datos local. Simplemente vamos a cambiar el nombre. Borramos la parte final. El formato como es sistema geográfico está bien. El que sale por defecto. Aceptamos. No se preocupen. Cerramos. Y ya estarían. El padrón de comunidades nativas más actualizado al día de hoy. Vamos a hacer el siguiente ejemplo. Veamos los establecimientos de salud. Como ya ven, aquí ya tenemos preparada la base de datos. Ya saben, títulos en una sola fila. Simplemente para no tener errores vamos a guardarlo como CSV. Archivo, guardar como. Ya saben, CSV. Y press. Guardar. Ahora en catálogo simplemente esta carpeta de descargas le damos clic derecho a actualizar. Jalamos y press. Vamos a explorar qué formato tenían esas coordenadas. Clic derecho. Abrir. Buscamos las coordenadas. Norte, este. Como pueden observar, se encuentran en geográficas. Ok. Vamos a desactivar las comunidades indígenas. También este WMS. Clic derecho. De tabla a punto. X. Este. Y. Norte. Y en geográficas. Ya saben, borren esta parte final. Aceptar. Cerramos esto. Y ya tenemos la información de establecimientos de salud actualizada. Finalmente vamos a ver las instituciones educativas. Aquí está el padrón que descargamos. Clic derecho. Extraer aquí. Es un archivo de WF. Primero vamos a abrir una hoja de Excel. Y aquí vamos a abrir este archivo de descargas. Examinamos. Descargas. Todos los archivos. Y este sería el archivo de WF. Abrir. Listo. Muy bien. Como pueden ver. Ya tenemos nuestra columna de título. En una sola línea. De paso vemos las coordenadas. De igual manera son geográficas. Latitud. Longitud. Guardémoslo como CSV. Pongámosle desde el nombre. Instituciones educativas. 2024. 01. 26. De igual manera. Descargas. Clic derecho. Actualizar. Instituciones. CUCV. Jalamos. Desactivamos el anterior. Clic derecho. De X y A punto. Ya saben. X. Longitud. Y. Y. Latitud. Latitud. Geográficas. Borramos esta parte final. Aceptamos. Cerramos. Y ya estarían. ¿Por qué salen estos dos puntos en el océano? Debe ser un error de la fuente de datos original. Si nos acercamos podemos dar un clic y consultar en cualquiera de uno de estos puntos y vienen con toda la información de esa base de datos. Listo. De esta parte eso sería lo más complicado porque lo demás ya está en Shefile. Por ejemplo, Ríos. Clic derecho. Extraer en. Ahora en el programa. Descargas. Actualizar. Ríos. Y traemos. Listo. Continuando vamos a ver la segunda parte. Información de consulta. En esta parte les voy a enseñar un truco para descargar información de algún sector que ustedes deseen. Simplemente vamos a tener que escribir en el buscador GeoIDEP y el sector que están buscando. Por ejemplo, del INEI. Entran a la primera pestaña y aquí van a encontrar centralizadas todos los servicios geoespaciales que ofrece este sector. Vamos a entrar a la primera. Portal de infraestructura de datos del INEI. Tienen servicios WMS, entre otros. Vamos directo a Geodatos. Ingresar. Entrar. Ahora vamos a las capas. Capas de información auxiliar. Descripción. Vamos a descargar en mi caso en ArcGIS Pro. Clic. Listo. Se ha descargado un archivo el cual podemos abrir. Doble clic. Ahora en la tabla de contenidos vamos a ver desplegado toda esta información. Acerquémonos hasta que sean visibles estas capas. Ya está. Por ejemplo, Policía Nacional del Perú. Comisarías básicas. También tenemos, por ejemplo, hidrografía. Entre otra información que nos puede ser de utilidad. Como ya saben, lamentablemente, esta información solo es visual y de consulta. Finalmente, veremos sectores que solo han puesto geoportales donde no se puede descargar información. En este caso, por ejemplo, cultura. En el buscador escribamos GeoIDEP. Cultura. Entramos. Ya he revisado todos estos portales, pero de ninguno se puede descargar. Este sería un llamado de atención. Si alguien de este sector me está escuchando, pueden recibir esta queja. Sus servicios, por ejemplo, de acá, están colgados. Por favor, actualicen esta información. En el primer enlace está su geoportal. Ingresar al mapa. Y ya estaría. Lastimosamente, este geoportal solo es de visualización. Por ejemplo, capas temáticas. Museos. Activemos museos. Lo único que podemos hacer es una consulta. Damos un clic. Y esta es la información. Finalmente, para poder descargar información que no se podía de otros sectores, como ya lo vimos anteriormente, vamos a entrar a este enlace. Al viejo y conocido GeoGPS Perú. Un portal donde se puede descargar prácticamente la principal información de cada uno de los sectores. Por ejemplo, en este momento voy a descargar capital distrital. Comisarías. Y también descargaré los ríos del Perú a 100K. En este caso, se ha dividido por departamento. Solo quiero de caja marca. Descargar. Finalmente, los centros poblados del INEI. También solo de caja marca. Ya quedan ustedes descargar la información que crean conveniente necesaria para sus proyectos. Muy bien. El objetivo de este video era presentar los geoportales de cada uno de los sectores. Descargando su información base de cada uno de ellos. Sin embargo, como ya ven, algunos de ellos no tienen a libre disposición esta información. Así que hemos recurrido a fuentes de terceros para obtener estos datos. Teniendo toda esta base de datos, podemos presentarlos en nuestros mapas como mejor nos parezca. Aquí pueden ver cómo estoy preparando estos datos de manera rápida y rudimentaria, como ejemplo. Pero ya en nuestros futuros cursos, veremos todo este procesamiento y presentación a detalle. No se olviden que esta información es primaria. A veces la escala de trabajo es muy amplia. Para etapas iniciales de los proyectos está bien. Pero lo más recomendable en campo es realizar el cartografiado a detalle. Dibujar las vías, los drenajes, cartografiar la geología, litología, etc. Esta sería una presentación básica de todos los datos que hemos descargado en esta sesión. Muy bien, eso sería todo por este video. En el siguiente tocaremos la información para la GRD. Así que nos vemos allá. Como ya saben, compartan este video con sus amigos a quienes les podría interesar. Hasta la próxima.